...como un pesado Y en la noche más oscura Un día desprende un faro Y todo se vuelve claro Y el sueño se echó a volar En las llimas de cosas alas Irima vez an Que Dios para despeguen sin descansar No chingos de esperanza y de verdad Irima vez ¡Gracias!